Hola, hola a todos por ahí, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, este es Noemí Pérez, y espero que todos estén bien por ahí, quisiera compartir con ustedes acerca de la Palabra de Dios en este día, pensando en el tráfico, ¿verdad? La luz del tráfico, ¿cómo es que a veces la importancia que el tráfico tiene para cada uno de nosotros mundialmente? Imagínense ustedes si no hubiera un tráfico, un light del tráfico, de la luz del tráfico, ¿qué horror sería? Porque entonces, ¿qué es lo que te da la luz del tráfico? La luz del tráfico tiene tres colores, tiene la amarilla, que es para darte como la opción, que normalmente es para que slow down, para que vayas más de paso, como que ya tú sabes cuando viene la amarilla, después viene la roja, para que puedas parar. La roja, claro, es para completamente, y la verde es para darte el ok, para darte el paso a que usted siga el camino por donde va, o si está la roja y te ponen la verde, para seguir. Así que la importancia de la luz del tráfico es muy importante. Y yo he estado pensando en eso, tú sabes, y la importancia de lo que es eso en nuestras vidas también. Son señales que a veces nos da a nosotros de cómo debemos tener nuestras vidas, ¿ok? Si no hay una luz del tráfico, ¿qué entonces pasaría? Pasarían muchos desastres, pasarían muchos accidentes, muchos muertos, ¿verdad? Consecuencia de no seguir la ley, ¿no? Porque eso es parte de la ley. Si un policía te ve, ¿qué pasa? Y te llevas la roja, y de casualidad te ve un oficial, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Después, te puede seguir y te puede dar un ticket, ¿no? Una multa. Ahí viene la consecuencia del error de no parar a tiempo, ¿ok? Muchas veces en nuestras vidas, Dios nos manda muchas señales, ¿ok? Señales de que algo nos está alertando, que sería la amarilla, alertándonos que algo ya se acerca, y es la roja, que hay que parar, ¿ok? So, muchas veces en nuestras vidas, hay esas señales en nuestras vidas, que tenemos que mirar, observar, y estar al pendiente de lo que está a nuestro alrededor y lo que pueda pasar, para entonces parar y pensar, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Quizá en su vida hay algo que está mal, y hay que parar y decir, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué no avanzo en mi vida? ¿Por qué todas las cosas me siguen viniendo y no tengo salida? Cada vez y cada año me siento que estoy más lejos de Dios, o quizá en su finanza estoy más lejos, estoy más atado financieramente, no prospero, no echo hacia adelante, tenemos que parar. La luz roja es un pares en nuestra vida, en unos momentos de nuestra vida para decir, algo no anda bien, algo tengo que pensar, que tengo que realizar, que tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar eso en mi vida? Ya sea en tu vida espiritual, como en la vida cotidiana de cada día, ¿ok? Solo la importancia de escuchar, ¿ok? Nuestro sentir en nosotros mismos, que Dios lo pone en nosotros, cuando algo anda mal, cuando algo no está bien. Cuando usted se va a enfermar, ya usted tiene síntomas, ¿ok? Normalmente síntomas de que algo le va a caer, puede ser un resfriado, puede ser un catarro, puede ser cualquier otra cosa. Algo no anda bien. Cuando usted le da otro tipo de enfermedad en su cuerpo, algo no anda bien en su cuerpo. Hay señales, puede que le dé fiebre, ¿ok? Muchas veces, si es un flu grande, pues se tira en la cama con fiebre, escalofrío y otras cosas. Si es de los riñones, puede que sea un dolor, ¿ok? Gente que tiene piedra en los riñones, dolor fuerte. Siempre es la luz amarilla que te está avisando que algo, si no estás alerta, algo puede pasar. Y después de eso viene la roja, hay que parar en nuestras vidas y decir, wow, espérate, algo me está sucediendo, algo está mal con mi cuerpo. Pero si yo no me doy y si yo no estoy alerta y no paro y analizo qué es lo que hay o por qué yo me siento de esta manera o por qué de pronto tengo un poquito de fiebre o por qué esos dolorcitos vienen y van y no se me van y no busca la ayuda de un doctor, no vas a estar seguro de lo que te puede estar pasando. Quizás cuando vayas, ya es demasiado tarde. Puede que las cosas financieras también te dan oportunidades en tu vida, ¿ok? Porque hay muchas cosas allá afuera. Todo lo hemos pasado. Nosotros no tenemos cosas financieras en nuestra vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance en nuestra vida, ¿ok? Un balance en nuestra vida. Y Dios a veces manda señales, ¿ok? Señales. Para, para, te manda señales con la luz amarilla. Estar alerta, estar alerta, alerta, ¿ok? Pero a veces no hacemos caso y cuando no hacemos caso, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias, ya sea nuestra salud, ya sea nuestra vida cotidiana financiera o otras cosas que tengan en tu vida que tiene que deshacer de tu vida, ¿ok? Pueden ser esos pensamientos negativos en tu vida, cosas que el enemigo te está poniendo en tu mente, quizás para debilitar tu vida emocional, debilitar tu vida espiritual, ¿ok? Y también, ¿ok? La vida como es en general. Así que el tráfico es algo que lo pusieron claro porque al principio, claro, no había eso, tanto carro y no había nada de esas cosas como hoy tenemos aviones, tenemos carros que no van ahora a 25, a 35 millas por hora. Ahora van hasta 120, 140 millas por hora, muchos de los carros. So, todo ha avanzado. Como dice la Biblia, que en los últimos tiempos había mucho avance y este siglo XX ha hecho muchos avances en tantas cosas, hasta la computer, los carros, se ha descubierto tantas cosas, ¿verdad? So, yes. So, se ha hecho el tráfico de la luz del tráfico por esa razón. Porque imagínate tantos accidentes y tantas muertes. Eso es para mantener siempre que un control. Y en la vida todo también es un control. Ese tráfico nos indica la luz amarilla. Tenemos que estar sabiendo que ya viene la roja y si no paramos a tiempo y te la llevas, puede hasta a veces causar un accidente también. Por llevarte esa amarilla o casi llevarte también la roja, ¿ok? Pero la verde significa que puedes proseguir con cuidado porque muchas veces a mí me han puesto la verde y de pronto pasa alguien y se llevó la roja. Imagínense que uno tiene, ya yo tengo la verde y ya que pasó ya, ¿cómo? Con la roja, 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 ¿ok? Sin embargo, yo tenía la verde. Muchas veces yo me ponen la verde y yo chequeo así todo. No es decir que alguien se lleve la roja, ¿ok? So, aunque tengas la verde es para darte el paso, el ok para proseguir, para seguir, ¿ok? Muchas veces no queremos oír consejos, muchas veces no queremos oír la palabra de Dios que está ahí delante de nosotros. No la leemos, no la escudriñamos, no la estudiamos y no queremos oír consejos de nadie, ¿ok? Y muchas veces Dios manda todas esas señales a nuestras vidas, ¿ok? Para que escuchemos la palabra de Dios, para que escuches a esas personas que quizás tengan algo positivo para tu vida. Y Dios a veces nos dice que tenemos que, ¿qué? Como la luz roja, tenemos que parar. Porque si no paramos y escuchamos la voz de Dios y escuchamos y escudriñamos la palabra de Dios y estamos conectados con Dios, si no paramos, ¿ok? Y no analizamos cómo está nuestra vida en cualquier área de tu vida. No solamente tiene que ser en lo espiritual. Puede que Dios te esté diciendo que es tiempo que pares. Muchas veces hay momentos en nuestra vida que tenemos que dar un pare y analizar las cosas. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi hogar que no permanece positivamente? ¿Qué hay con mi finanza? ¿Qué hay con mi vida espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que parar y analizar en nuestra mente espiritualmente, buscar de Dios y decir, ¿qué es lo que hay en mi vida que yo tengo que cambiar? Eso va como para ti, como para mí también, ¿ok? Aquí no hay nada de perfecto, todos hemos cometido errores, nuestros matrimonios, a veces me molesto con mi esposo. Eso es normal, pero que vivas una vida constantemente en un, ¿cómo se diría? Como que vives constantemente una vida sin, ¿cómo es? Sin una arrienda suelta, que no le importa las consecuencias que vengan a tu vida. Si no hay una ley en tu vida, vamos a poner, por decirlo, por el tráfico de las luces roja, amarilla y verde. Si no la hay, entonces tu vida tiene que tener un balance, ¿ok? En momentos, como yo digo, hay que parar, hay que analizar, ¿ok? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay que cambiar? ¿Ok? ¿Qué debo hacer? Buscar más de Dios, buscar más la palabra de Dios, orar, pray, más delante de la presencia del Señor, ¿ok? En tu mente, estar conectada con Dios. ¿Qué debo cambiar? Mi carácter, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de expresarme allá afuera, delante de la gente. Mi manera de vivir, que Dios me está mirando. Todas esas cosas hay que cambiarlas y tenemos que parar y analizarlas. A veces Dios permite eso, a que tú pares en tu vida. Muchas veces la gente, vamos a poner como, hay gente que no paran, no paran en el sentido de que siempre tienen que estar haciendo algo, siempre tienen que estar con las amistades, no quieren parar de hacer lo que hacen. La gente le dan consejos, la gente le hablan en su vida, oran por ella y todo, pero ellos siguen, siguen, siguen. Muchos son gente que tienen negocios grandes, gente millonaria también, que no paran y paran y paran, ¿ok? Y muchos con sus negocios no paran y paran y siguen, siguen. Pero a veces en la vida tiene que haber un momento de decir, algo está desbalanceado, yo tengo que, tengo que hacer algo al respecto, ¿ok? Tengo que hacer algo al respecto y cambiar y parar, ¿ok? Cuando Dios da el ok para seguir, Dios nos va a dar las señales. Nos va a dar el ok para nosotros seguir en nuestras vidas correctamente, agradando a Dios, amén. Porque lo que pasa cuando hacemos decisiones incorrectas, cuando no paramos a analizar lo que está pasando y seguimos de la misma manera por año tras año tras año, sin pensar el daño que se hacen ellos mismos a las personas y haciendo daño a aquellos que están alrededor de ellos, ya sea en tu hogar, ya sea con tus familiares, ya sea aún en tu trabajo, tiene uno que analizar. Tengo que parar, tengo que analizar y que Dios me dé el ok y la luz verde para seguir al tiempo que es agradable a Dios y no a mi tiempo, ¿ok? Yo no sé si me quieren entender. En la vida viene la luz amarilla que nos está diciendo, hey, hay algo mal, ¿ok? Hay algo mal y tengo que analizar porque eso es lo que la amarilla te dice a ti, ya viene la roja, ¿ok? Por eso digo, si hay alguien enfermo, normalmente siempre hay una señal, un dolor de cabeza que no se te va, un dolor en el lado que no se te va, una fiebre de pronto, una tos de pronto que no se te quiere ir. Esas son señales de la amarilla que algo viene en el camino y la roja te indica que tienes que parar. Eso tú tienes que parar y analizarte tú mismo y decir, ah, me viene esto, tengo que analizar, parar y decir, voy a analizar que lo que hay, algo está mal, me voy a chequear. Eso es la misma manera, ¿ok? En la vida espiritual. Vas al doctor, te chequea, ¿y qué pasa? Tienes esto, tienes aquello, tienes un cáncer, tienes pulmonía, tienes aquello, te mandan antibióticos, te meten al hospital, te atienden, esa es la vida, ¿ok? Hay señales en nuestras vidas que algo está desbalanceado y hay que tener un balance en nuestras vidas. So, la amarilla te deja saber, tiene ya la roja que venir, tienes que tener cuidado, ¿ok? Y la roja te indica que tienes que parar y analizar. Y cuando tú analizas, ya el doctor cuando tú vas, te da todas las cosas, te dan el diagnóstico, todo. Y ¿qué te pasa? Te dan la verde para tú proseguir, ¿ok? El proceso de tu vida, ¿ok? El proceso, si tienes que tomar antibióticos, tienes que seguir tomándotelas. Todas, no la mitad, ni cinco, no todas. Como ellos te dicen, para uno ponerse bien. En el hospital te dicen, no te voy a dejar hasta que esté mejor. Y te dan el ok, te dan la verde entonces para salir del hospital. En tu vida, como persona, hay cosas que tienes que dejar ir, hay cosas que tienes que sacar. Y Dios quizá te está dando esa señal amarilla hace rato para que tú estés alerta de que algo no está bien, pero no queremos escuchar. Y viene la roja y tienes que parar y analizarte y pensar, tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que, algo no anda bien. Si esa es la persona que pasa por aquí, escucha y hay algo, que algo tiene que cambiar en nuestras vidas, tenemos todo, tanto tú como yo, analizar y decir, tengo que cambiar, tengo que estar mejor de mi vida personal con Dios, tengo que cambiar mi vida emocional porque estoy dañando a todos los que están alrededor. Si hay algo en ti que no te deja descansar ni dormir, ok, por todas las ataduras que tiene en ti, es el momento de que se pare, piense todas esas cosas que te atormentan, ok, porque hay mucha gente atormentada allá afuera que no pueden dormir, viven todavía una vida de mentiras, de engaños, ok, de malicias, de maldad, de lascivias, de adulterio, de fornicación, roban, ok, hay tanta maldad allá afuera, pero que a veces tienen la señal amarilla de que tienen que parar y no paran, ok, y no paran y se llevan la roja y cuando se llevan la roja, ¿qué pasa? Ahí vienen las consecuencias, ahí viene el choque, ahí viene un accidente, ahí viene alguien que murió, ¿por qué? Porque no estamos escuchando que la amarilla nos está alertando a tener cuidado porque viene la roja y si te llevan la roja y no paras a analizar y paras, ok, a analizar, vaya, yo lo que pienso, ¿no? Ahí vienen las consecuencias, porque entonces no paras y sigues sin importarte, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias, la consecuencia del pecado es muerte, la consecuencia de no cuidarte te trae... La salud te puede traer malas consecuencias, hay que buscar ayuda, hay que cuidarse, ok, físicamente, ok, pero también emocionalmente y también espiritualmente, ¿alright? Y cuando uno analiza y hace todo lo que tiene que hacer y empiezas a cambiar, empiezas a buscar a Dios y Dios te da el ok, te da la verde, entonces ya tú puedes ir tranquilo, porque ya te dio la verde para seguir. Muchas veces queremos nosotros hacerlo a nuestra manera, por eso mucha gente, ok, no escuchan las leyes, se llevan la roja, matan a alguien y no les importa, ok. Hay que estar alerta todo el tiempo, ya sea la amarilla, ya sea la roja o ya sea la verde, ok. Tenemos que estar siempre al pendiente de nuestra vida, porque es muy importante. Y aquí en el primer Corintio, el capítulo, uy, espérate, capítulo 10, el versículo 23, ok, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ok. No todo edifica, así que en el mundo vas a tenerlo todo, ok, pero no todo te vas a hacer bien. Si estás trabajando demasiado, ok, no te vas a hacer bien, tiene que haber un balance. Si estás tomando demasiado incontrolablemente, no te vas a hacer bien. Tienes la amarilla y a lo mejor te da señales ya de que tienes que parar. Tienes que parar con la roja y pensar, tengo que tener el ok, ok, para yo decir, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de decir mentiras, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de engañar a mi esposa, tengo que dejar. Todas esas cosas afectan a nuestras vidas. No todo lo que haya afuera que Dios creó es para nuestro bien, pero no todo edifica, no todo lo que tú tengas te va a edificar, ok. No todo lo que uno, tú te crees que está bien, está bien, ok. Y eso es lo que yo quería traer, algo simple, porque todo me es lícito. En otras palabras, todo está allá afuera, porque Dios lo hizo, lo creó. Todo es lícito, todo está allá afuera, pero no todo conviene, ok. No todo conviene, ok. Todo me es lícito, como dice, pero no todo edifica. En otras palabras, no todo es bueno para ti. Por eso tenemos que mirar la señal de la amarilla que nos está alertando que allá viene la roja. Y la roja es para parar, quizás ese par es para ti, como para mí, para pensar. Ya estoy alto de vivir mi vida así, estoy alto de vivir sin dinero, estoy alto de vivir esta vida de mentira, estoy alto de vivir esta vida de droga, estoy alto de vivir esta vida de alcohol, estoy alto de vivir engañando a mi esposa o viceversa, estoy alto de vivir esta vida angustiada, llena de pecado que no me llena, ok. Pero cuando tú pares y hagas una decisión, ok, hay que tomar esa decisión de decir, tengo que cambiar mi vida para yo sentirme bien físicamente. Si te están sintiendo también con mucha ansiedad, depresión y todo eso, eso es causa de quizás no poder dormir bien, en causa de tantas cosas que uno está viviendo en tu mente, lo que tienes en la mente y no te deja vivir en paz. Por eso no todo conviene, todo en la vida tiene que ser un par, un balance. Para, piensa y pídele a Dios que te dé el ok, qué es lo que tengo que cambiar y cuando Dios empiece a cambiar tu vida, que tú dejes que Dios bregue con tu vida para cambiar tu vida correctamente, vas a ver mucho más en ti paz y tranquilidad, ok, mucho más confianza en Dios, ok, y dejar que Dios guíe tu vida y mi vida. Y Dios es el que va a dar la luz verde para nosotros seguir. Así que no todo es lícito, pero no todo es conveniente para nosotros. Acuérdese, si nos llevamos la roja y no paramos y pensamos, cuando tú tienes una tentación, vamos a poner, una tentación puede ser llevarte algo que no es tuyo. Es una tentación. Una tentación puede ser una comida favorita que tú estás a dieta y estás batallando para no comértela, porque estás haciendo una dieta y estás tratando de bajar de peso, ok. Una tentación es queriendo decir la verdad, pero estás acostumbrado a decir mentiras que te cuesta decir la verdad. Es una tentación que está ahí, ¿entiendes? Tú tienes que parar y pensar, wow, tremenda tentación yo tengo aquí, ¿alright? Pero ¿qué vas a hacer al respecto? Porque si no cambiamos ese estilo de vida, más nunca vamos a salir del hoyo, como dice. Por eso todo es lícito, pero no todo conviene y no todo lo que podamos tener edifica, ¿alright? Así que hay que tener mucho cuidado y es lo que quise traer. Hay mucha necesidad en las vidas espirituales allá afuera. La gente está agobiada, triste, abandonada, en tanto pecado y toda una vida, todos los días cotidiana. Pero hay que tener un balance en la vida y acuérdense de eso. Acuérdense del tráfico, piense, la amarilla nos está dejando decir qué es lo que hay que cambiar, ¿ok? Tenemos que slow down, eso es lo que es la amarilla, slow down. Tenemos que, ay, espérate, slow down, hay que parar ya mismo. Si no paras, vienen las consecuencias. Tienes que parar y pensar, ¿qué hay en mi vida? ¿Está balanceada? ¿Qué debo cambiar? Si no paras y sigue, el desastre viene después de eso porque no estás escuchando, ¿ok? La ley que es como tráfico, como es para nuestras vidas también, ¿alright? Y dejar que Dios sea el que sea la luz, ¿ok? Esa luz verde que te deja seguir cuando todo ya esté calmado, cuando has hecho de tu parte. Y tú, vamos a ver la diferencia, realmente. Tú sabes. Así que eso es lo que quería saber, es decirles a ustedes y compartirlo. Dios los bendiga. Bye.